Para nuestro sobrino Gabriel Nicolás Tito Fuente y su esposa Adriana También para David Rubio, hijo del corazón y su esposa Mónica Es este ritmo de vals Yo que he sido bendecido con este instrumento santo Quiero brindarle mi canto que he traído de la cuna La inspiración y mi pluma es lo que expresa mi boca Y soy lo mismo que el viento viejo y todavía sopla Canto y toco lo que es mío de mi propia inspiración Heredé de mis mayores esta noble vocación Voy transitando mis huellas, tu llano de tradición Mi bandera es la guitarra y guía este corazón Con esta guitarrañosa voy transitando caminos Unidos en el destino que nuestro Dios me marcó La dicha me acompañó, hago honor a la verdad Un abrazo a los amigos que me dieron su amistad Al blanquear de mis cabellos con el pasar de los años Mi cuerpo lo siento extraño, ya no soy el que antes fui Pero me siento feliz por todo lo que he vivido Mi hijo, mujer, mi hogar, es mi todo más querido La vida me dio placeres y pesares a la vez Al llegar a la vez, al llegar a mi vejejo y recordando el pasado Tuve entreveros de amores que fue mi bien anhelado Y dichoso he disfrutado, quien me quita lo bailado Con esta guitarrañosa voy transitando caminos Unidos en el destino que nuestro Dios me marcó La dicha me acompañó, hago honor a la verdad Un abrazo a los amigos que me dieron su amistad Un abrazo a los amigos que me dieron su amistad Gracias por ver el video